Quiero darle un gran saludo a la Universidad Autónoma y agradecerle sobre todo a la carrera de nutrición y dietética por todo lo que me ha acogido en estos primeros días de trabajo. Quiero enviar un gran saludo a toda la comunidad universitaria de la Autónoma de Chile en la celebración de sus 25 años y en especial al equipo de gestión, los docentes y los estudiantes de la carrera de terapia emocional. Felicidades. Un saludo a la Universidad Autónoma de Chile en sus 25 años y también un saludo a mis hijas, a Fernanda, Sofía y a mi estudiante evidentemente y a todo el cuerpo de profesores. Quiero mandar un cariñoso saludo a la Universidad Autónoma por su aniversario número 25 y además a todos nuestros alumnos de la carrera de kinesiología junto con sus docentes, amigos y colegas que nos ayudan día a día en la formación de nuevos profesionales. Un saludo a la Universidad Autónoma de Chile Un saludo a la Universidad Autónoma de Chile